Rita Pérez Jiménez de Moreno En 1779, dentro de una familia de hacendados en San Juan de los Lagos Jalisco, nace Rita Pérez Jiménez. Poco antes de cumplir los 20 años, contrae nupcias con Pedro Moreno, activista en pro de la independencia. En 1814, Pedro decide unirse a la lucha y deja en libertad a su esposa para quedarse en casa o seguirlo. Rita prefiere correr junto con sus hijos la misma suerte que él. En un principio, Rita se encarga de racionar la comida, cocinar, curar lesionados. Durante la toma del fuerte del sombrero, se entera del secuestro de su hija Guadalupe. Le proponen un trato para recuperar a la pequeña, mas este no es aceptado. Y es ella con tristeza exclama, Poco después, le avisan que su hijo Luis, de tan solo 15 años, pierde la vida en combate, a lo que dice que se haga la voluntad de Dios. En 1816, la hacen prisionera y la trasladan junto con sus dos pequeños a una terrible prisión insalubre y, además, horrible. Rita estaba embarazada y la obligan a recorrer el camino del león a Silao a pie. Ya en prisión, muere su hija Prudencia, de un año a un mes. Rita sufre un aborto con tremendo dolor y, dos semanas después, pierde a su hijo Severiano, de dos años y medio. Solo la consuelan las palabras que, por escrito, le manda su esposo. Aún no se recupera de su pérdida cuando le informan la muerte de Pedro. Además, le confiscan todos sus bienes. El 27 de agosto de 1861, fallece en total soledad y pobreza. Rita Pérez de Moreno, tal vez nunca tomó una espada, tal vez nunca odió a nadie. Pero el valor que tuvo al caminar siempre al lado de la muerte, hace de ella una heroína ejemplar. Fuente, datos extraídos de Internet. 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 εν